Sálvame ha contado este jueves con la visita de Ana Luque, que ha aclarado cómo está su relación con Olga Moreno realmente. Ana Luque y Olga Moreno eran inseparables. Sin embargo, la actitud de la exmifera de Antonio David Flores durante el concurso de Luque en sus vivientes ha decepcionado a cualquiera. Lejos de defender a su amiga, Moreno ha apostado por no ayudarla en casi nada e incluso defender a otros concursantes de su cliente, algo que ha acabado decepcionando a la concursante. Ha sido este jueves cuando Ana Luque ha acudido a Sálvame y ha aclarado a los colaboradores cómo es su relación con Olga Moreno, con la que ya no habla. Según Luque, no cree que Moreno se haya enfadado por su relación cordial con Jorge Javier D'Avgen, sino porque más se ve que no diera la cara por ella mientras estaba en el lugar. Ana Luque se muestra muy dura contra Olga Moreno, que le ha decepcionado, como persona, pero como defensora sí. Ella podría haber tenido más interés por mi niñas para dejarlas y más entusiasta. Es más, le ha señalado una vez más por la boca lo que esa le ha hecho de su concurso. No me ha apoyado como necesitaba mientras estaba en el concurso. Por si había alguna duda, Ana Luque aclara que su relación con Olga Moreno ahora mismo es nuda. Está enfadada pormigo por lo que ha sucedido. Yo quiero tener su amistad, tenemos que tener una conversación, pero estamos en un punto cero. No obstante, esta situación no le acaba de gustar porque la quiere a su lado. Sí, yo la quiero a ella y creía que ella me quería igual. Por otro lado, la malagueña insiste en que no cree que su relación con Jorge Javier Vázquez haya afectado a Olga Moreno. Pero aclara que en el caso de que así lo hubiera hecho, se lo tendría que explicar. Y es que a ella nunca le ha dicho nada al respecto, nunca me ha dicho que le molesté, nunca me ha dicho nada, declara. ¡Suscríbete al canal!